Se va a matar, no se va a matar. El poder hace cosas. El Colegio de Abogados de la República Dominicana está en este momento exigiendo a nuestras autoridades el esclarecimiento del caso del colega Argenes Martínez que como todos sabemos, perdió la vida luego de haber sido arrestado en circunstancias confusas no descansaremos hasta que todos los elementos y circunstancias que rodearon esa tragedia de ese profesional del derecho queden debidamente aclaradas en circunstancias confusas en circunstancias confusas no descansar del espacio